Esta situación de colegios cerrados, en muchos hogares de Madrid a los niños, pues no les queda más remedio que recibir las clases por internet. Eso si tienes internet, si tienes ordenador, claro. Quiero que veas conmigo... Y si la wifi aguanta. Y si la wifi aguanta todo eso. El tráfico... Quiero que veas conmigo cómo se las apañan y después nos das consejos de cómo hay que hacerlo, cómo solucionar todo esto. ¿Qué tal? Bien. Bien. Sí, con el resto. ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando te dijeron que los niños iban a estar en casa? Pues es lo que más me asustó, porque ya se veía que el tema empezaba a ser muy grave. Este es el segundo día que estáis así. Ellos tienen clase normal, como si estuvieran en el colegio, lo que pasa es que a través de un ordenador, ¿no? Sí, tienen clase de 9 a 5, parando de 1 a 3 para comer. Vienen de vez en cuando, me dicen que están en el recreo y se vienen aquí a la cocina, así que... El recreo es la cocina, se ha convertido en el nuevo recreo, ¿no? Creo que esta situación no está siendo igual en todos los colegios. Pues yo escucho un poco de todo, desde coles que no han organizado nada y tienen a los niños en casa sin mandarles tareas ni nada, hasta gente que me cuenta que los niños, pues sí, les mandan sus tareas diarias y ellos se organizan. Y el tema de ver a los abuelos... Los niños tienen una abuelita que lo está pasando mal porque no podemos ir a verla, hablamos con ella por teléfono, pero es duro porque, claro, se quedan solitos en casa. Y esta es la imagen que presentan muchos de los colegios estos días. El otro día estuvimos haciendo un repasito de lo que habíamos estado viendo antes de elaboración. ¿Cómo ha sido la adaptación a las clases online? Porque supongo que esto no se organiza de la noche a la mañana. El martes fue un día de locos, terminando de formar a algunos profesores como íbamos a hacer. Nos comen en clase, tú ves las caras, ves si están entendiendo, si tienen dudas. Tenemos un chat en el que yo voy hablando con ellos, ellos van interactuando y de momento la respuesta a los alumnos está siendo muy buena. Este es el primer aminoácido, el que aparece con el cordón de iniciación. En este colegio desde cuarto de primaria todos tienen una tableta. Con un poco de imaginación no es tan difícil porque todos tenemos dispositivos electrónicos en nuestra mano, el propio teléfono móvil. ¿Ellos están preocupados por lo que pueda pasar con esa prueba de acceso a la universidad? Es una preocupación, pero bueno, yo tengo intención de ir al mismo ritmo que iba hasta ahora. Podría enfrentarse a la prueba sin problemas. Podría enfrentarse a la prueba sin problemas.